Muy buenas gente, aquí Gino, hoy toca vídeo reflexión porque después de la cagada del Batman Arkham Knight en PC me he puesto a investigar me he puesto a recabar información, a recordar lo que ha pasado en los últimos dos años más o menos y también han salido varias noticias al respecto ¿al respecto de qué? ¿de qué estoy hablando? de las estafas en el mundo de los videojuegos, ¿verdad? puesto que en los últimos dos años hemos tenido tal cantidad de mierda en el mercado que es para hacer un libro me daría para hacer un libro, fijaros lo que os digo hoy en día las empresas ya no se esfuerzan en sacar juegos bien hechos el día de salida, ya no se esfuerzan en ello ¿por qué? aquí viene la gran pregunta ¿por qué hoy en día las empresas no se esfuerzan en trabajar técnicamente los juegos? pues muy sencillo, muy sencillo porque hoy en día, aparte que el nivel de exigencia por parte de la gente ha caído en picado se exige muchísimo menos que antes hoy en día puedes meterle a un juego infinidad de parches una vez que ya ha salido al mercado, ¿verdad? y ese es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día en la industria del videojuego ¿por qué digo esto? hoy en día sale un juego al mercado que no está optimizado que no está acabado técnicamente que tiene infinidad de errores y demás pero sale igualmente al mercado y tú dices, coño ¿y por qué sale? saben perfectamente las empresas que no está acabado pero aún así lo sacan pero claro luego ves por qué si nos están sacando durante 6 meses parche tras parche para corregir errores una vez que ya está el juego en el mercado que la gente ya lo ha comprado pero siguen poco a poco te van arreglando el juego poco a poco y sale el juego que es una mierda cuando sale y está más o menos bien terminado al año después de salir y dices, coño pero, pero esto ¿cómo puede ser posible? ¿cómo puede ser posible esto? todo esto viene a raíz del Barman Arkham Knight en PC que ha sido vergonzoso como ya sabéis lo han retirado del mercado en PC en Steam y no se puede comprar de momento la gente que ya lo había comprado lo sigue teniendo pero ya la gente no puede comprarlo si quiere si ahora hay alguna persona que no lo tenga y que ir a comprarlo en PC no puede bueno pues también esta semanita después de todas estas trifulcas que ha habido con el Batman ha salido han salido varios testers de Batman Arkham Knight que llevaban trabajando en la Alpha durante casi un año han salido a decir unas cositas muy muy interesantes y que me las creo sin duda sin duda me las creo porque esto lo llevamos viendo día sí día también o sea no pilla nadie por sorpresa lo que han dicho vamos a ver lo que han dicho aquí vemos la noticia que Kotaku que es una revista japonesa si no recuerdo mal de videojuegos ha informado que alguna de sus fuentes ¿vale? quien han preferido mantenerse el anonimato por el bien de sus carreras profesionales etc bueno ya sabéis y han asegurado de que Warner Bros estaba al corriente del lamentable estado en el que se encontraba la versión para PC de Batman Arkham Knight meses antes incluso de que se pusiera a la venta ¿vale? y sigue sigue comentando diré que es muy curioso ver como Warner Bros actúa como si no tuvieran ni idea del horrible estado en el que se encontraba el juego esto lo dicen algunos beta testers que les hace gracia ver como ahora Warner Bros se lleva las manos a la cabeza y dice si nosotros no sabíamos nada nosotros pensábamos que el juego estaba perfectamente hecho bueno pues el tester este dice que lo sabían perfectamente porque lleva estando así un año que los testers le estaban diciendo cuáles eran los fallos y Warner Bros ha pasado como de la mierda porque no le interesaba nada la versión de PC seguimos esto es lo que dijo uno de los testers que trabajó en el juego durante un año ¿vale? ha estado así durante meses y todos los problemas que vemos ahora son exactamente los mismos sin cambios de hace casi un año esto me recuerda mucho a los juegos de Ubisoft yo probé la alfa de The Crew ¿vale? en Spagamer subimos varios vídeos sobre la beta cuando ya habéis salido la beta y decíamos que el juego es que era una puta mierda The Crew es que era una mierda es que no estaba ni acabado es que tenía fallos que eran absurdísimos y que los llevaban teniendo cinco meses ¿vale? que se habían puesto en contacto con Ubisoft para decírselos y Ubisoft había pasado como de la mierda había pasado como de comer mierda a Ubisoft y el día de salida la gente que se compró The Crew tenía los putos mismos errores que llevaba teniendo desde hace cinco meses que se les había dicho a Ubisoft y que no habían arreglado ¿vale? esto es lo que nos encontramos hoy en día en la industria señores y luego encima salen como de víctimas nosotros no sabíamos nada estamos trabajando duramente en corregir los errores porque ya sabéis que los juegos siempre es lógico que salgan con algún que otro error no amigos no llevamos seis meses diciéndoos la gente que está trabajando para vosotros y gente que no está trabajando que lo está haciendo por amor al arte lleva seis meses diciéndoos cuáles son los fallos que hay que arreglar y vosotros habéis pasado porque no os ha interesado o sea que ahora encima no vengáis aquí de víctimas y nosotros no sabíamos nada no, no, no lo sabíais perfectamente pero no os ha dado la gana hacerlo ¿por qué? porque no os interesa bueno porque queréis sacar juegos rápidos con el menor esfuerzo y llevaros la pasta pues es lo que estamos viendo hoy en día en la industria ¿verdad? y seguimos con la noticia otras dos fuentes de Kotaku distintas también aseguran que esto ha ocurrido de esta manera y que Warner Bros decidió lanzar el juego no para fastidiar a los usuarios de forma intencionada no sino porque realmente creían que era lo suficientemente buena como para ponerse a la venta tal y como era de esperar la compañía no ha realizado declaraciones al respecto de esta cuestión que era lo suficientemente buena como para ponerse a la venta eso es lo que dice esta gente que pensaba Warner que no lo hizo por fastidiar que era lo suficientemente buena y quien probó quien probó el juego para decir que era lo suficientemente bueno como para salir al mercado porque esa persona debería ser despedida e inhabilitada de por vida para trabajar en la industria del videojuego que era lo suficientemente buena pero es que no quiero centrarme solo en Batman es que en los últimos dos años hemos tenido una cantidad enorme de juegos que han salido así Batman Arkham Knight es el más reciente en PC ¿vale? pero también hemos tenido Super Street Fighter 4 en Play 4 que ha salido hace un mes tiene como bajadas de FPS de hasta 6 FPS en los menús principales el juego una cantidad de bugs y de glitches el Super Street Fighter 4 que ha salido hace un mes para Play 4 ¿vale? tiene una cantidad de errores que no se permite jugar en Play 4 en los torneos se sigue jugando con la versión de Xbox T60 imaginaros también como será esta joyita pero es que también hemos tenido más en los últimos dos años Assassin's Creed Unity yo creo que todos recordaremos a Assassin's Creed Bugity ¿verdad? otro de las de las joyas de la corona de los errores y de las estafas en los últimos dos años un despropósito en todos los sentidos porque Ubisoft hoy en día ya le ha quitado el título de peor empresa a Electronic Arts hoy en día HumoSoft está trabajando duramente para convertirse en la empresa más odiada de la historia HumoSoft no tiene rival ¿verdad? con Assassin's Creed clónicos año tras año es más este mes estamos ya en julio y este mes está gratis en Xbox One para los que tengan el Gold el Assassin's Creed 4 Black Flag ¿vale? está gratuito y yo me lo bajé ayer me lo bajé ayer y dije bueno vamos a jugar un poquito el Assassin's Creed que está gratis ¿no? no hay que hacerle las cosas gratis ni una hora he aguantado jugándolo porque me estaba dando cáncer sentía que estaba muriendo por dentro al jugar el Assassin's Creed 4 Black Flag pero luego es que vas a mirar las notas de las páginas españolas y le dan 9,5 9,5 a esa puta mierda es que es que telita o sea he jugado una hora el Assassin's Creed Black Flag y lo he tenido que dejar porque me estaba poniendo mala hostia porque es malo en todos los aspectos posibles parece técnicamente es un juego de principio de Play 3 y Xbox 360 y es la misma mierda que el resto de los Assassin's Creed aburridos con avaricia ¿vale? con muchísima avaricia mucha, mucha avaricia pues Assassin's Creed Bugity me voy del tema también fue uno de los grandes ¿eh? de los grandes maquinotes de la industria de la estafa pero también tenemos más en los últimos dos años es que hemos tenido muchísimos Mortal Kombat X empecé también ¿qué pasó con Mortal Kombat X? ¿cuándo salió? en consolas iba guay iba muy bien en consola pero empecé empecé a un despropósito total el juego completo y luego un mes después de salir el juego meten un parche para arreglar cosas y se cargan el juego por completo y le borran la partida a todo el mundo no sé no sé no sé pero tenemos más es que tenemos muchos más Watch 2 que no se acordará de Watch 2 ¿verdad? la versión de PC de Watch 2 era para haberle escupido en la cara a Ubisoft puesto que era totalmente inferior a la de las consolas y tenía una cantidad de bugs de glitches de errores de fallos que era abismal era abismal aparte ya de que el juego era muy mediocre que el protagonista Aiden Pierce tiene menos carisma que una aceituna y demás y que la historia es descafeinada total eso lo apartamos ¿vale? puede ser un juego bueno o puede ser un juego malo pero técnicamente era en cuanto a optimización fallos y demás era apoteósico a estos también The Crew que ya he hablado de él ¿verdad? también juegos que hemos tenido últimamente dejadme pensar Project Cars Project Cars también le ha pasado lo mismo ha tenido infinidad de errores en su salida y dos semanas después de que haya salido al mercado ya han anunciado que van a sacar Project Cars 2 ¿y eso qué significa? que van a dejar de lado el Project Cars 1 es que esto lo estamos viendo constantemente mes tras mes en la industria gente constantemente todavía también me acuerdo de Skyrim por ejemplo Skyrim que le dieron las revistas españolas le dieron 10 como churros como churros bien el juego es muy bueno Skyrim el juego es realmente bueno pero tiene un 10 no ni de coña ¿por qué? porque los dos primeros meses de salida yo no pude pasarme el juego y como yo un 60% de la gente tampoco pudo pasarse el juego en PC porque se quedaba bugueado en historias principales y no te permitía avanzar y tardaron más de dos meses en arreglar esto aparte que Skyrim es uno de los juegos con mayor cantidad de bugs que ha habido ¿vale? pues lo que es muy grande y demás pero tenía una cantidad de bugs inmenso o sea The Witcher 3 también ha tenido mogollón de bugs y no llegábamos no le llega ni a la suda de los zapatos en cuanto a problemas a lo que llegó a ser Skyrim en su época por eso hoy en día las empresas se relajan se relajan y dicen bueno ¿qué más da que saquemos una mierda al mercado? ¿verdad? si con el tiempo ya iremos parcheándola coño hace 10 años cuando salían los juegos para por ejemplo Gamecube Play 2 Play 1 Xbox incluso la primera Xbox o en Nintendo 64 tenían que salir los juegos completos porque luego no había manera de meterle parches ni nada en Nintendo 64 tú metías el cartuchito y estaba completo al 100% el juego no te lo iban vendiendo a trozos estaba terminado no tenía mil errores no, no, no ya venía arreglado porque ya había habido beta testers que lo habían probado y la empresa había arreglado los problemas que hubiese pero hoy en día es que esto da igual es que sacan cualquier mierda al mercado sacan cualquier basura gente Day in Light le pasó lo mismo a Day in Light en PC no se pudo jugar el primer mes porque era imposible porque la optimización era pésima es que nos estamos encontrando juego tras juego tras juego igual y hoy en día solo se centran en las consolas han dejado de lado al PC ¿por qué? porque las desarrolladoras llegan a tratos con Sony y con Microsoft esto es lo que estamos hablando gente estamos hablando de pasta ¿vale? ¿para qué? para centrarse en consolas y dejar de lado la versión de PC puesto que si la versión de PC es buena le hace perder ventas a la versión de consola porque yo por ejemplo tengo un PC potente para jugar pero también tengo consola entonces si me quiero comprar el Batman Arkham Knight ¿para qué me lo voy a comprar? ¿para PC? que se ha retirado obviamente porque era una estafa o para consola que va muy bien ¿para cuál me lo voy a comprar? obviamente después de ver esto me lo tendría que comprar para consola si lo quiero jugar ¿no? si lo quiero jugar bien esto es la pescadilla que se muere de la cola porque esto lo único que hace es hacer perder confianza a los usuarios y van a dejar de comprar juegos el día de salida ¿qué es lo que debería hacer la gente? esperar esperar a las GOTY Edition a los remakes a los remasters que salen porque ahora salen como churros porque comprar hoy en día un juego el día de salida es una locura es una auténtica locura porque vienen todos igual porque vienen todos a sacarlo lo antes posible a vender lo que se pueda y ya se arreglará con el tiempo sin prisa y si no vende lo que nosotros habíamos esperado pues dejamos de lado el juego aquí viene lo interesante esto es como probar el mercado ¿vale? yo saco el juego he hecho una mierda si vende mucho lo arreglo si no vende nada lo dejo de lado y me he ahorrado un huevo de pasta esta es la industria de hoy en día señores la industria de la estafa dejadme por los comentarios que os parece todo este tema porque madre mía esto podría hacer 20 vídeos hablando de esto y seguiría teniendo material seguiría teniendo material así que nada gente espero que os sirva de ayuda que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente oh yeah chau chau Gracias por ver el video.